¿Qué podría estar peor en la vida de la reina Sofía? Razones no le faltan para siquiera contemplar la idea de no salir de su cama por días enteros. Se dice que vive de los recuerdos, del pasado, de lo que no será y todo esto, gracias a su esposo el rey Juan Carlos. El diario El Español la catalogó como una reina triste y damnificada, palabras más palabras menos que parece un mal comentario pero si vemos con lupa, en el fondo tiene razón. Cuando fue la última vez que en su vida fue feliz. Sofía se sintió avergonzada con los irrespetos del emérito, pero lo único que pedía era discreción para salvar su nombre. Quizás fue en su cumpleaños número 80. Todos los miembros de la familia accedieron a tomarse una foto en conjunto y compartir solo por complacerla y verla plena, pero hoy sería posible lograr la paz mundial antes que volver a repetir el mismo cuadro. Como sabemos, hay un hecho que ensombrece a la apacible ex soberana, su marido la convirtió en una residente habitual en la calle de la amargura, gracias a sus sonados romances extramatrimoniales que sacudieron la desgastada imagen de Zarzuela. Según el medio, Felipe se encuentra de manos atadas, su madre representa el pasado y él debe alejarse de ella. A eso, queda por añadirle el quiebre que ha sufrido el clan monárquico desde adentros. No hay peor cosa para Doña Sofía que ver cómo los impases entre Leticia y las infantas Elena y Cristina, posicionaron a su amado Felipe contra sus propias hermanas. Hablando de la consorte actual, hemos visto en qué resultó su distancia de la emérita, se encargó de separarla de sus nietas Leonor y Sofía. La relación entre ellas es casi inexistente y todo bajo la premisa de salvaguardar el buen nombre de la corona. En más de una oportunidad, a la emérita le ha tocado encontrarse de frente con su nuera Leticia. Si lo vemos desde la piedad, diríamos que se la está condenando por hechos que no cometió y de paso, enfrenta una matriz de opinión que no sabemos por qué se generó pero en su contra usa los peores señalamientos, mala madre, despilfarradora y quizás el comentario más doloroso, que desprecia a los españoles. Ante esto, ella se mantiene erguida, porque si algo siempre supo interpretar, fue su papel de consorte. Esperemos, si es cierto que el tiempo compensa los errores, que pueda resarcir su buen nombre y que en el futuro, no sea tarde para algunos, recuperar con ella el tiempo perdido. Ante esto, ella se mantiene el tiempo perdido. Ante esto, ella se mantiene el tiempo perdido. Gracias por ver el video.